La Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de AN, realizaron un operativo que dejó como resultado la incautación de un vehículo de 38 kilos de cocaína, las cuales tendrían un valor que superaría los 200 millones de pesos. Mediante información suministrada por una fuente humana, la cual daba cuenta del paso de unos sujetos en un vehículo, transportando estupefacientes por las carreteras del Cesar con destino a La Guajira, de inmediato a La Polfa, desplegó un fuerte operativo en el municipio de La Paz con su grupo de policía judicial, verificaciones y personal uniformado donde desarrollaron diferentes actividades de registro en las vías de ingreso y salida del municipio del Cesar. Asimismo, verifican parqueaderos y lugares donde puedan ocultar el automotor. Luego de una intensa búsqueda, las autoridades lograron ubicar dentro del casco urbano sobre una vía pública del mencionado municipio un automóvil de color blanco, el cual había sido abandonado momentos antes debido a la fuerte presión ejercida por los policiales. Al realizar un registro minucioso del automotor, los uniformados se percataron que el tanque del combustible tenía unas modificaciones que no eran propias del mismo, razón por la cual procedieron a desmontarlo para verificar su contenido, donde encuentran varios paquetes envueltos en cinta, los cuales contienen en su interior una sustancia en polvo que al realizarle las respectivas pruebas, da como resultado positivo para el estupefaciente conocido como cocaína. Es de anotar que estos paquetes venían marcados con el símbolo de una reconocida criptomoneda, marca que sería usada por los delincuentes para identificar su mercancía. Finalmente, el automóvil, junto con el alcaloide, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quien será la encargada de realizar las labores tendientes a ubicar a los responsables de este ilícito y presentarlos ante la justicia colombiana. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.